Ganó Marcelo Martínez, Marcelo Martínez de cabeza para Germán, los pelotosos del lava, cuando el lateral era para ellos, la gana Germán muy bien, la aguantó contra dos, tocó para Marcelo, Marcelo encortado para Veloso, Veloso se perfiló para el centro, ganchó para el medio, hay un reboto, le queda otra vez a Veloso, Veloso atrás para Marcelo, gol, Marcelo, gol, tiró, pegó, era un hombre, gol, gol, gol. Gol, 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 de la Valleja, enorme jugada colectiva, Germán Fernández presente, Marcelo Martínez presente, Germán de nuevo presente, Veloso más que presente, un enganche extraordinario de Veloso entrando por la derecha, después un rebote y de nuevo Veloso, lo vio llegar, tocando bocina, pidiéndola a los gritos, Marcelo Martínez a la carrera, tiró, la pelota se desvió en un hombre de Guichón, y se metió por la derecha, para que en tierras del litoral, el lava canta y grite fuerte, que por segundo año consecutivo, está en la final del interior, porque aquí en Guichón, gana 1 a 0, y en Mina se había ganado 3 a 0, así que ya está, el lava, en la final, Marcelo, un rebote y gol, después de una extraordinaria jugada colectiva. Oral Sport, no escuche fútbol, disfrútelo. Formalmente finalista del interior, podemos decirlo, sería una catástrofe de aquí en más si aparecen 4 goles de Guichón, o algo más, pero no se ven por ningún lado realmente una muy buena jugada colectiva, apareció después de recibir el pase Edgardo Veloso, una de las figuras que ha tenido la noche de muy buena tarea, en su función en la mitad de la cancha, liberándose un poco más al ataque en el segundo tiempo, tocó para Marcelo Martínez, lo vio libre, solo, este definió bien, se desvió en el camino, y lo está ganando la Valleja 1 a 0. Tiro libre.